La semana próxima pasada se produjo el relevo de los jefes de la departamental, el comisario mayor Carlos Sicarelli pasó a trabajar en la departamental general Roca, mientras que acá a Calamuchita vino el comisario mayor Rochetti, y el mismo ahora está en uso de licencia por una semana, y durante esa semana voy a estar cubriendo yo la jefatura regional. ¿Conocen la zona? ¿Estaba trabajando? Sí, yo ya meses, ya va a ser el quinto año que estoy trabajando en esta regional, así que conozco bastante. ¿De dónde viene Rochetti? Alejandro Rochetti es un comisario mayor que tiene una dilatada trayectoria acá en la policía, ha estado en la patrulla aérea porque él es piloto de avión, de helicóptero, instructor también, ha desempeñado funciones también en los centros de capacitación que tiene la policía, posteriormente ha estado en la dirección de drogas peligrosas en lucha contra el narcotráfico, y últimamente viene de una dependencia denominada Enlace Internacional, que trabaja con las embajadas y era el coordinador de operaciones de la zona centro que integra la policía de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, desde esta última dependencia es que ha venido aquí.